Por favor, déjame rebasar, déjame rebasar ¿Quiénes están aquí? ¿Los hermanalas? No, papá, no me van a robar los... ¿Cómo se llama? Los pasaderos Venga, súbale, 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 que va vacío Súbale, súbale Venga, vamos Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos amigos, estamos aquí en el mapa de Honduras Vean esta maravilla que traemos hoy amigos Es increíble compañeros, está súper, súper, súper bonita amigos Voy a dar los créditos amigos del autor Y de todo amigos, en la descripción estará todo Los créditos Eso Joss Farley, Farley parece que se llama, creo que es el creador del modelo Usky, Volk, Usky Algo así amigos En la descripción por eso les digo porque ahí va a estar mejor amigos Jackson Y edición de señor camionero virtual Ahí está amigos Muchísimas gracias señor camionero virtual amigos Que siempre me está apoyando con sus mods ahí Aquí en el canal Uy, perdón, perdón Amigos, ¿se acuerdan de esta parte? Esto es Apatana amigos Miren la diferencia amigos Miren el cambio El lavado de cara compañeros Vale amigos Vamos a hacer una ruta con este hermosísimo Bluebeer amigos Está increíble, es que me gusta Está maravilloso Está súper bonito Adiós señor Uy, uy, uy Compañeros Vamos para la parte de San Antonio Para allá lejos amigos Vamos a ver si llegamos a la Muramulca A ver si nos da tiempo Así que vamos para allá amigos Vamos chicos Vamos a hacer una excursión amigos A traer gente Aquí les hace falta esta ciudad amigos Les hace falta que la terminemos todavía Les hace falta este El alambrado eléctrico Les hacen falta otras cositas por aquí Y de ahí pues Esta agua ya se cosió Estoy remodelando toda la carretera principal amigos Todas unas partes por ahí Madre mía Escuchen como llora Llora increíble Pues vámonos amigos ¿Te vas señora? ¿Qué se hizo la señora? ¿Dónde está parada? Señora, ¿te vas con los otros o qué? ¿Esta señora se quiere ir o qué? Vámonos amigos Vámonos, 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 vámonos Vámonos No viene nadie, no viene nadie Hágale señor bucero Hágale señor bucero Amigos Lo siento muchísimo amigos Porque El viernes no subí video amigos Lo siento compadres Tuve un Problemone por ahí amigos Tuve un problema chicos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Locos, pitidos Y es enorme ¿Qué pasó? Lo siento amigos Ah Ya entendí Se me olvidó amigos Este coso Este cruce aquí Lo tengo que dar vuelta Porque ellos El tráfico Están para que pasen Por la principal O sea Y esto está cambiado Esto tendríamos que darle vuelta Amigos Este prefaz de aquí Luego se lo doy vuelta Vámonos chicos A tope compañeros Vean amigos El cambio El lavado de cara Que tiene amigos Hoy esta vaina Está Re que Re que te volví Está bien Vamos Muy de mañana compadres Vamos Hoy se quedó lindo viejo Miren que bonito compañeros Miren que bonito amigos Vale amigos Toda esta parte Ha sido remodelada Ha sido ¿Y esto es como? Hasta otro lado viejo No te digo viejo En serio Te digo la verdad Que esta gente Está loca Hoy si ya parece amigo Una carretera latina amigos Hoy si ya parece Algo Diferente Que bonito amigos Bonito autobús Lo vamos a calar Lo vamos a estar traiendo amigos Luego lo vamos a traer Allá por la serpiente Por carreteras Muy muy extremas A ver como le va Estoy muy emocionado Con este bus Estoy muy emocionado amigos Este Plupir La ñata amigos Me encanta compañeros A ver que persona Le puede hacer una skin Amigos Super chulas De allá de Honduras Que sepa hacer skins A ver si pueden amigos Estaría super super genial ¿Verdad? Uy Vámonos Vámonos Uy Está increíble Lo que está increíble Amigos Vámonos 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 Tranquilo Tranquilo amigos Súbale Súbale Acaba vacío Están diciendo siempre Súbale amigos Acaba vacío Mentiras Amigos Mentiras No digan eso Pero chicos Voy a comprar una sandía aquí Voy a comprar una sandía amigos Están vendiendo sandía aquí Uy amigos Las gradas Las gradas Es que hay una cuneta Por favor Por favor señora Una sandía Por favor Sí, sí Como no Corre, corre Parece que me están esperando Mis pasajeros Amigos Vean amigos Es que están abiertas las puertas Y todo amigos Es que está increíble Está chulísimo compadre Vámonos Vale Voy a entrar al taller Para repararlo Un poquito Por aquí Hice una zona De gasolinera Y taller Que está increíble Amigos Aquí ya está alumbrado Aquí hay Electricidad Pura electricidad Esta carretera Amigos Ya no es Como estaba antes Chicos Ya no es Amigos Ay Señora Buena señor Me repara mi autobús Por favor Súbete amigo Súbete Eso Increíble Suena Suena súper bonito Amigos Suena súper bonito Compañeros Vale Listo amigos Aquí están reparando Todo ya Increíble Una tienda Un mercadillo Por ahí Se apagó Loco Vale chicos Ahí estamos Amigos Ahí estamos Compañeros Se ve chulo Amigos Se ve bonito Aquí Amigos Pues eso amigos Poco a poco Amigos Voy editando Reeditando O sea Remasterizando Las zonas Amigos Más chuecas Más feas De aquí Del mapa Más raras Compañeros Porque hay texturas Que quedaron Un poco mal Hay cositas Que quedaron Un poco raras Entonces pues Ya que estoy Pues le he estado Dando a tope Toda la carretera Para que Quede un poquito Mejor amigos No soy un experto Editando Pero Hago lo que puedo Venga Allá va El plumbir Amigos Muchas gracias Señor caminero virtual Amigos Por el apoyo Muchísimas gracias ¿Cómo van mis pasajeros? Bien amigos Eso Así me gustan Pasajeros Súper Súper Tranquilones Vamos a ver Cuánto corre Porque no lo he corrido Amigos Ahorita Hemos venido Un poco despacio Creo que corre Por lo menos O 100 kilómetros Por hora O 110 kilómetros Por hora Lo ha de correr Pienso yo Uy Tranquilo Por aquí Más llanteras Amigos Para que ustedes Puedan reparar Sus autobuses Sus camiones Compañeros Ahí andaba Firulay Amigos Lo vieron Por ahí Firulay Estaba dándole El 5 estrellas Amigos ¿Me vieron como dice? Espreso La moderna Eso papá Espreso La moderna Chicos ¿Quiénes están aquí? ¿Los hermanalas? No papá No me van a robar Los ¿Cómo se llama? Los Los pasaderos Venga Súbale 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 Que va vacío Súbale Súbale Venga Vamos Ay Dios mío Accidente Accidente Dice que ya había pasado Este loco Dice que ya había pasado Esto es lo que sucede Amigos En la vida real De los conductores Más rebeldes De Honduras En Honduras Son unos loquillos No sé si todavía Son así amigos O esto Era antes amigo De los buceros Que en Honduras Caminaban así como No 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 Pero es que en Honduras Viejo Se ¿Cómo se llama? Se Son muy locos Para manejar Y son muy Muy Pero que muy Pleitistas Amigos Para manejar Y para andar En la carretera Compañeros Amigos 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 de verdad Les digo que Cuando vengo Con estos autobuses En la fase Súper bien Cuando traigo los camiones Súper bien Pero para estos buces Amigos Es que está súper bonito Amigos Les recuerdo amigos Que se pueden suscribir Es totalmente gratis Muchísimas gracias A todos amigos Por suscribirse A las personas nuevas Les comunico amigos Que En la ¿Cómo se llama? Algo le siga decir Se me borró De la memoria Eso amigos Gracias a todos Compadres Por el apoyo Muchísimas gracias De verdad Viene carro Viene carro Viene carro Pensé que iba a poder rebasar Por aquí Sus puestecitos amigos A la orilla de la carretera Vendiendo ahí Las comiditas Las Este Los tomates Los melones Vio Carrico Melones En Honduras Vio Y pasan a toda Galleta Los carros Amigos A toda galleta Pues eso amigos Les comunico Pues que yo no soy Un experto Conductor Perdón Un experto Editor de mapa Pero Le hago lo que puedo Muchísimas gracias A las personas Que me ayudan Por ahí Hay personas Que me están pasando Los modelos Del euro Para aquí Para la américa Las terminales De buce Las están pasando Voy a mandar A crear amigos Pero ya eso Con dinero De mi bolsillo Compañeros Si ustedes quieren Apoyar el proyecto Pues bien El proyecto El proyecto es gratis Para todos Pero Si ustedes Quieren Apoyar Pues muchísimas Gracias Pero Voy a mandar A crear Una terminal De autobuses Esas típicas Esas típicas De allá De Tegucigalpa Amigos Como los Catrachos Los Contreras Y La voy a O sea Para ponerla En la parte De Tegucigalpa Amigos A ver Cuanto Me cobran Amigos Adiós Es que Tenemos Las del euro Pero no Me gustan Mucho Amigos Son muy Modernas Amigos Para en Honduras Como son Son muy Modernas O no sé La verdad Si alguien Sabe De las Terminales De autobuses De Honduras Por favor Mándeme Fotos Amigos Que es que Yo no No encuentro Fotos Estaba buscando De las Terminales De Honduras Y nada Amigos Esperen Amigos Vamos a ir Por aquí Por esta Carretera Ven esta calle Por aquí Vamos a ir Por aquí Y luego Salimos Allá A la Terminal De buses Amigos Y cargamos El otro Público Que está Por ahí A tope A tope No A tope No amigos Que es Hay que hacer Una empresa Hay que pasar Por esta empresa Buenas Buenas ¿Qué? Si estoy separado Viejo ¿Qué? Ah loco Es la colisión Es colisión Amigos Tiene colisión Por cierto Amigos Pensé que Iba Iba a ser Algo impecable Ahí amigos Perdón Vámonos Allá amigos A tope Compañeros Aquí hay una empresa Amigos Que pueden venir A traer Sus aperitivos Sus paquetes Ahí amigos Sus Lo que ustedes quieran Para llevarlos Por ahí Amigos No se pierdan No se pierdan Esta semana Amigos De puros videitos Buenos Van a ver Videos Bueno Se viene La guapa Del señor Alex Taborda Se viene La perla negra A ver Espero que este man Me deje pasar Ahí está chicos Ahí está amigos Llegamos a Sabana Grande Amigos Sabana Grande A full Vamos a entrar aquí Entramos a la terminal Y Cargamos a unos cuantos Bueno Bueno Llegó el Blue Bear El más Perrón Sobala Sobala Que va vacío De vacío Nada Siempre que te subes Y te dicen Va vacío No le pares mente Va super vacío Nada Vacío Nada Amigos Va super Super lleno Muchas gracias amigos Señor Raulito Por estarme ayudando Ahí Me está pasando Un montón de terminales Cosas del euro La mayoría de cosas del euro Pues este Me las he estado pasando A full ahí El compañero Todas estas Las vamos a quitar Porque Voy a mandar a hacer una Amigos Una terminal Para que Para ponerlas en el mapa Y que queden chulas Ahí amigos Nice Vale amigos Los Es que esta Me parecen muy No sé bien Muy rabitas Estos Estos terminales Nunca yo Nunca las he visto En Honduras Por lo menos Yo Nunca las he visto Así que A la porra Las vamos a mandar Amigos Vamos Salimos A full Amigos Uy no sé Si voy a pegar Sale 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 Pues sale El bus El bus Amigos Es increíble Es que es increíble Es que es increíble Me encanta Hey señora ¿Qué hubo? Esta gente aquí ¿Qué? ¿Qué hacen que esta gente Están bebiendo o qué hubo? Ah Están tomando ustedes Es la cuarentena Hombre Voy a tomar una foto Ahí, ahí, ahí Fotico Una foto Amigos Junto con la moto Y todo Ah Ese es el de la moto Ese man es el de la moto Amigos Ese man es el de la moto Amigos Es que estoy queriendo Tomarme una foto Aquí Super bonita Aquí tomamos una Y me encantó Amigos Hasta la anduve Por ahí Rotando Vámonos 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 Llega el autobús Más perrón Ahorita vamos a agarrar Una carretera Amigos Que está súper Súper bonita Para correr Amigos Adiós Adiós Me encanta Con la puerta abierta Y todo Amigos Adiós Daya Florencia Vean Aquella señora Está queriendo Venderle Los mangos A ese compa Del 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 camión Amigos Eso es que Le está Lo que le está queriendo Hacer es venderle Amigos Los Mangos Amigos Iba a decir Otra fruta Pero Ya iban a entender Mal el chiste Compadre Vámonos Chicos Que los va a agarrar La mediodía A ver Son las 10.45 Aquí En el mapa Hondureño Amigos En cuanto Ya tenga Lista Toda esta parte Amigos Que estamos Remodelando Por aquí Les voy a Les voy a pasar La actualización Amigos Para que ustedes La jueguen Y le den Ahí A tope Compañero Aparte que Viene una Una ruta Súper Súper Bonita Y extrema Por allá Y luego Pues ya Cuando Remodele Toda esta Parte Y quite Algunas Cosas Pues Les voy A pasar Para que Se diviertan Ahí Dándole Compadre A tope A tope A tope Eh Que hubo Los están desviando Por aquí Por lo menos Hay tráfico Buenas Buenas Que tal Hola señor Que tal Como va Si pasa Eres el locotracho Si soy yo Amigos Soy yo Tranquilo Vale Perfecto Vámonos Vámonos Que viene el tráfico Amigos Vámonos Me encanta Como se escucha El El llorido De este De este Bluebeer Amigos Cuando le metes Una Una marcha Perfecto Allá vamos A veces Amigos Porque aquí Ya vienen Las curvas Super Super Perronas Más bien Recuerden Amigos Que no tenemos Mucho margen En la parte De adelante Para Para esto Para acercarlos A otro carro Cuidado Curvas peligrosas No importa No importa Soy un buen conductor Mi abuelo Me entrenó Muy bien Bueno Entren Eh Eh Entrenar es A los perros ¿No? Entrenar a los perros Adiós Don Carlos Don Carlos Ahí está Don Carlos Eso Recuerden que tenemos Como trompa Como trompa Como cubrera Una trompa Pegamos en la parte De adelante Porque tiene colisión O sea Tiene una Una parte De colisión Este bus Todavía Está en beta Amigos Lo tiene Camionero Lo está editando Bien Todavía Le hace falta Un montón Pero por eso Tiene algunos cerros Pero No se preocupen Porque ya lo va a dejar Cálida Lo va a dejar Nice O lo va a dejar bien Agárrele Agárrele Papá Os duros Imagínense Cuando vayamos Ya para Tegucigalpa Increíble Pero todavía Me hace falta Amigos Para darle Para Tegucigalpa Quiero Reeditar un montón De cosas Por aquí Antes de seguir A Tegucigalpa Necesito Botar un montón De De cosas También Amigos De ciudades A ver ¿Quién se sube? ¿Quién suba? ¿Quién suba? ¿Súbale? Supuestamente Los pasajeros Pagaron esto Como directo Pero nosotros Pues ya que vamos En la calle Aquí Los echamos Unos pecillos Por ahí Amigos ¿Qué les parece? Está bien Súper bien ¿Verdad? Vamos Uy Dios mío ¿Qué? ¿Qué hubo Con esa patrulla Es que no respetó Ni el Ni el Ni el Tuco Novia O sea Ni la Ni la Ni la Borda Esa Ni el Policía Acostado Ni el Policía Arrecostado No lo No lo No lo No lo respetó Iba Hecho El Diablo Amigos Santo Dios Compadres Vale amigos Vamos allá Compadres A full Este compro Me quiere ganar ¿Me quieres ganar A mí Al Bluebeer Más perro Ah pues sí Me ganó amigos Pero no se preocupen Amigos Que cuando el Bluebeer Se calienta No hay nadie Que lo detenga Amigos Aquí vamos 101 kilómetros Por hora 103 104 Pero el carro Se está alejando Demasiado ¿Cuánto corre Ese carro Loco? Yo soy lindo ¿Cuánto corre Amigos? Increíble Es increíble ¿Cuánto corre Amigos? 116 kilómetros Por hora Vamos nosotros Y creo Que vamos avanzando 120 Sí amigos 120 kilómetros Por hora Perfecto Perfecto chicos Allá vamos A tope 128 kilómetros Por hora Aquí vamos a perder 130 kilómetros Madre de Dios ¿Cuánto corre ¿Cuánto corre este carro? ¿Cuánto corre el autobús Amigos? Ahorita viene lo bueno Ya van a ver chicos Ya van a ver más adelante Que viene lo bueno Pues eso amigos Les pido disculpas Por no haber subido video El viernes Chicos Los ¿Cómo se llama? Los Oh Es que escucho eco Amigos Hola Sí Escucho eco Luego lo veo que es Amigos Les recuerdo Que los saludos Son al final De los videos Amigos Que hay mucha gente Que me pregunta No Ay Dios mío Mi rebufo 140 kilómetros Por hora Y vamos viejo No ¿En dónde me sembré loco? No Esto Esto tengo que recuperarlo yo Como sea amigos Dios mío Es que Qué descontrol Amigos Vamos Curvas peligrosas Ve que No leíste Es el rótulo Hombre Amigos Mi sandwich Ahí a tope Qué mal chicos Quería darle a tope Pero No ¿Por qué te quedas tú? El de la bicicleta 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 Que barbaridad Dios mío Ahí estamos Ahí estamos Amigos No se preocupen Amigos Todo esto está Fríamente Carculeado Amigos Es que son locos Venía rebasando Ese y se queda Ahí en medio De la calle Adiós Ahí está Otro Amarillito Hombre Así sí está rico Correr 136 km por hora De volada Se pone A 130 km por hora No me acordaba Que tiene La colisión Pero ahora sí Ya estamos Pues eso Amigos En nuestro país Los autobuceros Amigos Caminan a Sirio A toda máquina A toda máquina Miren ese compa Rebasaron Por favor Déjame rebasar Déjame rebasar No Me da algo Me da algo Me da algo Fue el freno Fue el freno Amigos Santo Dios Santo Dios Santo Dios Amigos Menudo Rebase Amigos Es que Es que pensé Que no lo iba a lograr Pensé Ya estaba resignado Amigos Que los íbamos a quedar Más apachurrados Que un acordeón Compañeros De veras Pero que Pero que Rebase Rebase Más Mi carón Vámonos 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 Cuidadito porque aquí viene una curva buena amigos Y vamos a tener problemitas Imagínense cuando lleguemos ya al rodeo amigos Aquella parte de puras curvas por ahí compañeros Vale aquí más adelante hay un restaurante amigos Vamos a aparcarlos por ahí Vamos a quedar por ahí amigos Para que los vengan a O sea para que los pasajeros salgan a comer amigos Salgan a disfrutar Y yo también amigos Echarme el desayuno por ahí Porque no me lo he echado amigos Ay Dios mío Súper difícil para este bus eh Pero está Lindísimo Lindo, lindo Lindo, lindo Maravilloso Cuidadito la curva, la curva chicos Aguas con la curva Me encanta el autobús eh Está increíble amigos Está muy muy bonito Luego lo vamos a traer en otro color amigos Para que quede súper bien amigos A ver por aquí está el restaurante Adiós Aquí, aquí amigos aquí Restaurante Vamos a hacerla como en Honduras viejo Que se cruzan así la carretera Váganle, háganle mijo A comer, a comer En Honduras así es amigo Es que si ustedes pueden ver Yo estaba pegado ahí Pero Ahí, ahí, ahí estamos Ahí están Perfecto Uy, dónde estoy Vale señoras y señores El Y la señora Y la gente Ya loco Estas son bocinas Estas son bocinas amigos Esto tiene que ser como de Guatemala O Panamá viejo Porque miren en Panamá Que caminan ese Por eso llamen ahí amigos Está súper súper bonito Amigos Los vamos a quedar por aquí amigos Espero traerles más videitos Con este hermosísimo autobús Muchísimas gracias A todas las personas Creadores De este hermoso bus Los autores Estarán ahí en la descripción Los créditos De este hermosísimo autobús Muchísimas gracias señor caminero virtual Y eso amigos Les recuerdo Que mañana Un nuevo videazo Chulo chulo amigos Espero que le hayan pasado bien Este lindo y hermoso fin de semana Pero no se vayan amigos Voy a darle Unos cuantos saludos A las personas Que comentaron El jueves amigos Espérenme 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 Chicos Se me había olvidado Es que A veces no doy los comentarios No porque no quiera Sino que porque Se me olvida amigos Se me olvida compañeros Donde están los malditos comentarios Aquí Estos de youtube amigos Cambian las vainas A cada rato Mira los comentarios Fíjate los comentarios Donde están ahora arriba Saludos para todos ustedes Con muchísimo amor Mulitas colombianas Usa un Volvo FMX O los Sinos También en los Mac A ver Promedicó Comunidades Solo son más Para las carreteras Que son mulitas Muchas gracias Por el consejo Elis Saludos Julián Castillo Pepe Gamer Camilo José Saluditos Daniel Saluditos José Saluditos Moya Saludos Camiones Groster Saludos Juan Pablo Duarte Vida Juan Manuel Saluditos Pixel Droy Daniel Ramos Julián Andrés Humber Jaramillo Saluditos Que más esperan Cristian Daniel Ramos Rigoberto Javier Andrés Rodríguez Rabider Ricky Ever Argueta Nicolás Mamerto Jordan Torres Creo que así Tomás Jumbi Carlos Andrés Martínez David Rodrigo Nicolás Anderson Olivares Luis Juan Daniela René Julián Esteban José David Camilo Truc Dani Andrés Carlos Ramos Daniel Ramos Leidy Cárdenas Juan Pablo Duarte Cholo Orisa Saluditos Cholo Muchas gracias Alexander Marta Sandra Jessica Cruz Jackson Saluditos Gustavo Saluditos Camilo Saluditos Kevin Ortiz Verónica Vélez Saludos Andrés Ortiz Luis Aburto Blanca Samoyau Samoyoa Creo que así ¿Verdad? Si lo produjo mal Ya saben Amigos Los que me conocen Soy muy malo Para producir Los nombres Ustedes Hermosos Que tienen Arturo Daniel Ramos David Jiménez Chuy Alemán Kevin Sabano Juan Gabriel Juan Gabriel Juan Gabriel De nuevo Saludos Jesús Daniel Ramos Eric Julido Sánchez No Chávez Perdón Saludos a todos Ustedes amigos Muchísimas gracias Por el apoyo Que les dan Gracias Gracias Para las personas Que quieran un saludito Comenten por aquí Y los vemos Hasta la próxima Chao Muñecos Adiós señor Cinco estrellas Increíble este bus Lindísimo Muchas gracias Chao señor Camionero virtual Cuídese A El sindal Quintals Totten La Son Se mnie Thumb T Tus Abs Tes Quintal